En un entorno espectacular y con la interpretación en directo del Gloria Patri por las voces de la Capella del Misteri Delch, el Ayuntamiento de esta localidad ha rendido un emotivo homenaje a las víctimas del coronavirus y a todos aquellos que de alguna u otra forma han estado en primera línea de esta lucha y han formado parte de los servicios esenciales durante la pandemia. Un acto conmemorativo presentado por Mage Amorós al que han asistido más de 500 personas que han guardado un minuto de silencio por los que ya no están. Muchos de ellos personas de edad avanzada y también jóvenes con toda una vida por delante dejando en sus familias un profundo dolor y una gran pena en nuestra ciudad. Cada uno de ellos, cada uno de ellas, deja un vacío irreemplazable. Hoy expresamos nuestro pésame y respeto, nuestro recuerdo emocionado y todo nuestro afecto hacia cada una de las familias de las víctimas como muestra del dolor que compartimos y de nuestra solidaridad colectiva. Durante el transcurso de este homenaje se ha puesto de manifiesto el duelo y el respeto de todo un pueblo hacia quienes sucumbieron ante la pandemia y hacia quienes posibilitan diariamente con su trabajo que Elche salga de una pesadilla que comenzó el 14 de marzo de 2020. Una terrible adversidad. Una pandemia que en cada uno de nosotros tiene su propia historia personal. Historias que conforman nuestro sentir colectivo y que queremos conocer y a las que queremos dar voz. Y lo vamos a hacer a través de algunos testimonios y relatos de ilicitanos e ilícitanas que han vivido esta crisis en primera línea. Sí que era una situación nueva porque no conocíamos la enfermedad, no era una situación a la que nos hubiéramos enfrentado, no era un virus conocido, parecía un poco de película. ¿Cómo puede ser que un virus, un enemigo invisible, haga tanto, no? O sea, haga fallecer gente, haga que la gente se pase fatal y ver a mi madre como la vi. Eso, o sea, es que es algo que no se puede describir. Sí que es cierto que ese miedo y esa incertidumbre que tenías al principio, pues a las ocho de la tarde, cada tarde, cuando la gente salía a aplaudir en los balcones, ese miedo se transformaba en emoción. El alcalde de Elche ha estado acompañado por las conselleras de Sanidad y Universidades, Ana Barceló y Carolina Pascual, por la subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, por el rector de la UMH, Juanjo Ruiz, y por miembros del equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal, así como de otras autoridades y representantes civiles, religiosos y castrenses. Es nuestra obligación individual y colectiva como sociedad honrar y no olvidar a todas las personas a las que la enfermedad arrebató su futuro, sus ilusiones, su vida. El acto se ha centrado en las personas y en sus vivencias. María José del Valle, madre de una joven de 19 años, incluida entre las 284 víctimas del COVID-19 en el municipio, ha dado su testimonio, así como José María Rico, uno de los más de 28.116 contagiados en total en Elche desde el inicio de la pandemia y que, tras 15 días en la UCI en coma, superó la enfermedad sin secuelas. Ganamos cuando nos damos a los demás. Como me han presentado, y muchos de vosotros sabéis, tengo un ángel en el cielo. Me reconforta que la doctora me dice, estamos todos para ayudarte, vamos a hacer lo posible por salvarte. Estás muy mal, pero vamos a hacer lo posible. No se ha querido dejar a nadie fuera de este homenaje que ha contado con una amplia representación de la sociedad ilicitana. Con el tiempo me pongo a pensar lo que esta pandemia ha supuesto para nosotros como médicos y creo que ha sido un gran reto que nos ha hecho crecer no solo a nivel profesional, sino como personas. Al principio la gente venía con mantas, venía con comida, venía con todo lo que tenían, hacían mascarillas. La verdad es que el pueblo mediterráneo son muy solidarios y aquí en Elche no iba a ser menos y al principio, sobre todo, cuando más necesidad había. La gente se volcó. Recuerdo trabajadores de Mercadona, los propios trabajadores que tenían con bolsas de comida. También debemos montar un barco de alimentos porque había gente que no tenía recursos. Hubo que empezar a repartir comida y la gente a la que se portó muy bien. Este acto ha sido un sentido homenaje que ha realizado el Ayuntamiento de Elche en primer lugar a las víctimas del COVID y luego un reconocimiento a todos aquellos que han sido servicios esenciales. En primer lugar, y yo creo que para destacar, servicios sanitarios y de alguna manera también nos sentimos agradecidos por la parte que nos toca, que tuvimos que ser un poco muro de contención de esta enfermedad, hacer lo que podíamos con los medios que disponíamos. También nos ha puesto a prueba y hemos demostrado que somos capaces de afrontar situaciones límite y sacar lo mejor de nosotros mismos para ello. Podemos presumir de que nos hemos mantenido unidos y de una extraordinaria organización para el cuidado de los pacientes. Hemos atendido en el hospital a más de 1.800 personas ingresadas por COVID con las que ha habido desde el primer momento una actuación centralizada de equipos coordinados bajo el liderazgo de la jefatura del servicio en los que han participado un gran número de profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, celadores, auxiliares, administrativos y un sinfín de profesionales que seguro que me dejo sin decir. El reconocimiento, primero, del esfuerzo de la ciudadanía para vencerla. Segundo, el sacrificio de las personas que han experimentado sus propias carnes, la pérdida de un ser querido. Pero sobre todo que el ser humano, bueno, pues cuando nos unimos somos capaces entre todos de llevar a cabo grandes empresas y sobre todo conseguir un resultado. Y la muestra es hoy, ¿no? Estamos todos juntos, podemos vernos, podemos mirarnos, podemos respirarnos, en cierta forma, y conseguir una cierta normalidad dentro de esto que no es normal todavía. Con este acto, el 17 de noviembre de 2021, también quedará en la memoria de los ilicitanos. Pues el mensaje de esperanza es claro. Hemos pasado momentos terribles. Hemos pasado una pandemia auténticamente dura, pero hemos sido capaces de afrontarla y de superarla. Ahora estamos en unas condiciones en las que la pandemia está estable y tenemos, por una parte, que afrontarla con responsabilidad y con optimismo. Responsabilidad y optimismo que nos permita reconstruir lo que se ha roto. Reconstruirnos social y económicamente. Tenemos que sumar esfuerzos y trabajar juntos para avanzar, para salir de esta crisis, para recuperarnos económica y socialmente, para que haya una recuperación económica justa y para que Elche siga avanzando. El mensaje es que juntos podemos conseguirlo. Esta escultura de unas manos aplaudiendo tiene hoy más sentido que nunca, porque además de simbolizar la ovación que durante cada día del confinamiento, a las ocho de la tarde, la ciudadanía dedicó al personal de los centros de salud y hospitales, que en Elche suma más de 4.000 personas, es una señal de amor por los que ya no están y de esperanza para los que aún tienen que hacer frente a esta enfermedad. ¡Gracias!